hallaremos las dimensiones del rectángulo de área máxima que tiene un lado sobre el eje OX, sobre este eje, y está inscrito en el triángulo, este triángulo, determinado por las rectas Y igual a cero, que es el eje X, Y igual a X e Y igual a 12 menos 2X, que yo lo escribí como menos 2X más 12. Este triángulo está aquí determinado, inscrito y acotado por las rectas Y igual a cero, Y igual a X, Y igual a menos 2X más 12. Sí, recuerde que estamos tratando de hallar el área máxima y por eso debemos calcular el valor de X que hace que esta área sea máxima. Recapitulando, ya sabemos la fórmula del área, que es la función que se va a optimizar. Pasamos ahora al proceso de optimización o cálculo de máximo. Calcularemos el valor de X que maximiza el área, sabiendo como hemos calculado que esta es la fórmula. Primera derivada de la función a la cual se le va a hallar el máximo que es el área, derivamos. La derivada de X cuadrado de 2X, etc. Y esta es la derivada de la función a optimizar. Puntos críticos, hacemos la primera derivada igual a cero, para calcular el punto crítico o valor de X crítico, donde se localizará el máximo o posible mínimo, en este caso va a ser el máximo. Como la derivada de menos 3X más 6, la igualamos a cero y ahí despejando obtenemos que X igual a 2. En X igual a 2 hay un punto crítico, que puede ser un máximo o un mínimo. Ya sabemos que en esta figura, este valor es 2. No es ni 1.5 ni 2.4, es 2. Punto crítico. Utilizando el criterio de la segunda derivada en el punto crítico, como esta es la primera derivada que ya calculamos. Está acá arriba. La segunda derivada nos da menos 3, que es negativa. Luego en X igual a 2, o para X igual a 2, hay un punto de máxima para el área, por ser la segunda derivada en X igual a 2, negativa. Punto de máxima, punto de máxima, punto de máxima del área. Nos queda por encontrar el valor de B. Pero ya sabemos que, esta es la fórmula para B, que la calculamos de estas ecuaciones. Y por lo tanto, el valor de B, para X igual a 2, es, reemplace, y nos da precisamente, menos 3 medios de X, más 6, dándonos como resultado 3. Es decir, que B vale 3. En este momento sabemos, que esta altura, que es igual a X, es 2, y que la base mide 3. Y que allí el área es máxima. Por lo tanto, las dimensiones del rectángulo, que era lo que pedían, 2 por un lado, que es la altura de este lado, que es la misma de este, pese a la diferencia de ecuación por este lado, la altura y la base. Las dimensiones serán 2 por 3, o 3 por 2, como quiera. Se quiere base, y altura. Es de anotar que, pese a que no lo pedían, aquí está el cálculo del área, cuando X vale 2, utilizando la fórmula, que había deducido anteriormente para el área. Reemplazando la X por 2, en esta fórmula, el área era 6. Esa no era la pregunta específica. La pregunta era, las dimensiones. Pero cuando las hallamos, más adelante, nos dieron, 3 por 2, o 2 por 3, correspondiendo, con el 6, que había calculado, en el documento. Podría haber acortado, un poco el problema, utilizando la fórmula del área, y en el punto crítico, reemplazar, como lo hice, antes, hallar el área, que dio 6, y por el hecho, de que la base, por la altura, siendo la altura 2, ya calculada, debe dar 6, concluir que, la base era, 6 entre 2, igual 3, y las dimensiones, 3 por 2. el maño, mejor 3, y, la base, Gracias.